Este domingo 18 de abril, el Papa Francisco, después de rezar la oración del rey Nachelli, ha recordado la beatificación de Simón Cardón y cinco compañeros mártires, monjes cistercienses de la abadía de Casa María en Italia. Asimismo, el pontífice realizó un llamamiento en favor de Ucrania, donde se ha roto el alto el fuego y se han incrementado las actividades militares. Por favor, espero firmemente que se evite un aumento de las tensiones y por el contrario, se pongan en marcha gestos capaces de promover la confianza mutua y fomentar la reconciliación y la paz, tan necesarias y tan deseadas. Se piense también en la grave situación humanitaria en la que se encuentra la población, a la que expreso mi cercanía y por la que los invito a rezar. Comentando el Evangelio de este tercer domingo de Pascua, el Santo Padre ha dicho que volvemos a Jerusalén, al Cenáculo, donde Cristo resucitado se presenta a sus discípulos, quienes, incrédulos y asombrados, experimentan la alegría del encuentro con Jesús vivo. Este pasaje del Evangelio nos dice que Jesús no es un espíritu, sino una persona viva. Que Jesús, cuando se acerca a nosotros, nos llena de alegría hasta el punto de no creer y nos deja asombrados con ese asombro que solo da la presencia de Dios, porque Jesús es una persona viva. Ser cristianos no es, ante todo, una doctrina o un ideal moral. Es una relación viva con Él, con el Señor resucitado. El Papa Francisco subraya que este texto bíblico se caracteriza por tres verbos que, en cierto sentido, reflejan nuestra vida personal y comunitaria. Lo miramos, lo tocamos, nos alimentamos de Él y, transformados por su amor, miramos, tocamos y nutrimos a los demás como hermanos y hermanas. Antes de concluir, el Papa ha pedido que la Virgen María nos ayude a vivir esta experiencia de gracia, del encuentro con Cristo resucitado en nuestra vida diaria. Amén.